Este es Siloé Sirio Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, retocando el monumento a la Negra Yacarini. Este es Siloé Sirio Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Les recordamos que la Fundación Nueva Luz es la que le da mantenimiento a estos monumentos acá en la glorieta Siloé Visible. Este es Siloé Sirio Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. Hoy, martes 27 de febrero de 2000. Este es el mantenimiento que se hace a los monumentos acá, de los arrieros y del orgullo de Siloé, la voz de Sene de Vista Olímpica y aquella en Rentería. Siloé Sirio Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero.